Hola amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de año 2021. Este año será diferente en el que todos estamos esperando la llegada de la vacuna para el COVID o contra el COVID-19 que nos permitirá regresar a nuestras vidas cotidianas. Mientras tanto, hay que seguirnos cuidando usando nuestro cubrebocas, uso de gel y lavado de manos frecuentemente, y lo que es la sanariestancia. Por tradición, y no me dejarán mentir, todos en la noche de Año Nuevo solemos pedir o nos llegamos a proponer algunas actividades nuevas para este próximo año, nuestros propósitos de Año Nuevo. Estoy seguro de que más del 90% de todos nosotros decidimos siempre hacer ejercicio o bajar lo que es. Bueno, todos durante el 2020, con esta pandemia, probablemente no hicimos nada de ejercicio y nuestro propósito de este año 2021, quisiéramos retomar esas actividades. Por consiguiente, quiero darte una recomendación antes de realizar tus actividades. Trata de realizar tus actividades de menor a mayor esfuerzo y en tiempo para que no hayas tener alguna lesión. Cuando iniciamos el ejercicio, una de las articulaciones que más sufres son las rodillas. Entonces, si sientes alguna molestia, por mínimo que sea, hay que tratar de acudir con nuestro médico traumatólogo. ¿Por qué? Porque si esto sigue, eso persiste, este dolor se empieza a hacer más crónico, entonces podemos llegar a tener más problemas. Es una recomendación, una sugerencia, por favor, ahora que empecemos este 2021, todos tenemos las ganas de volver a regresar nuestras actividades deportivas y la principal articulación que se llega a afectar mucho en la rodilla. Cuídate para que no puedas tener una lesión más grave. Es un año completamente diferente en el que todos debemos de poner en nuestra parte. Espero y sea un excelente año. Estamos todos ansiosos para esta vacuna para todos. Y recuerda, ante la más mínima molestia en tus rodillas, mejor acude a una valoración. Cuídense mucho, que sea un excelente año para todos, que sea un fuerte abrazo para todos. Que estén bien.